Dicen que el mar es el origen de la vida, ¿por qué el agua de mar como principio activo de todas las terapias y productos que desarrolla en su laboratorio? Yo creo que todo el mundo ya hoy en día está de acuerdo en que la primera célula se originó en el mar. Si la primera célula tuvo la tendencia a cerrar y a envolver ese mar original dentro de la célula, creo que cuando aportamos ese mismo mar a la célula, lo que le estamos aportando son todos esos nutrientes que necesita esa célula para desarrollarse lo más normalmente posible. ¿Podría hacernos un recorrido, que sea breve, con la historia del laboratorio y sobre todo explicar el método que se emplea? René Quintón determina la identidad entre los líquidos orgánicos y el agua de mar isotónica a finales del siglo XIX. Lo que consigue él es al final utilizar unos perros, les quita sangre y les inyecta agua de mar isotónica y demuestra que esos perros no se mueren. A partir de ahí nace la terapia marina. La terapia marina al fin y al cabo es la utilización de esa agua de mar que René Quintón va a determinar en qué sitios se tiene que bondear esa agua de mar, una agua de mar muy específica para el uso en esa terapia marina. Entonces es muy importante saber que en el agua de mar no se puede utilizar cualquier agua de mar. Primero porque las costas están muy contaminadas, entonces hay que ir a unos puntos muy concretos también donde empieza la cadena alimenticia en el océano. No es lo mismo un punto donde no hay vida, que los hay en el océano, se llaman puntos muertos, que un punto de pesca no hay vida. Esa vida empieza con los seres más diminutos, el zooplancton, el fitoplancton y la acción del zooplancton sobre el fitoplancton, que se llama biocenosis, permite excretar al zooplancton toda una serie de minerales ahí en esas zonas. Y como decíamos al principio, al final si damos esos elementos a nuestra célula, lo que estamos es dándole el caldo original donde nació esa célula. Entonces le estamos aportando lo que necesita para expresarse correctamente. Creo que el proceso de extracción de ese agua, de traslado, de tratamiento después es muy cuidadoso. El agua procede del Golfo de Vizcaya, del Vortex. ¿Por qué no nos cuenta que es exactamente ese? Esas concentraciones de fitoplancton, además, tienen una propiedad muy especial, que son unos pequeños torbellinos marinos que hay, que al fin y al cabo son las plantas que se organizan de una forma estructural muy especial y hay que ir a bombear en esos puntos porque sabemos que en esos puntos están los 78 elementos naturales que podemos encontrar. Aparte de eso, una vez que está bombeado, tenemos que mantener una cadena de frío hasta el envasado donde nosotros bombeamos en el Golfo de Vizcaya, vamos a Puerto San Sebastián, camión frigorífico hasta Alicante. Lo curioso es que estamos situados en una zona privilegiada con un mar fantástico al lado, que es el mar Mediterráneo, y bombeamos agua del mar en el Cantábrico. Eso indica que simplemente sabemos, después de muchos años de estudios, que la característica de esos minerales en ese punto son perfectas para el consumo humano, realmente. Aportar todos esos minerales para que la célula pueda reaccionar correctamente. Una vez que está lleno al laboratorio, hay que hacer análisis físico-químicos, microbiológicos, metales pesados, endotoxinas, radioactividad. Medimos hasta la radioactividad del agua de mar para estar seguros de que ahí no haya habido ninguna contaminación cruzada, por ejemplo. Entonces, luego, microfiltramos en frío. Muy importante, eso ya lo determinó René Quinton en su día. Hay un protocolo de fabricación muy completo y la microfiltración esterizante forma parte de él. El agua de mar es un producto termolábil. Si lo calentamos, destruyimos las propiedades de los minerales, pero también las propiedades orgánicas del agua de mar. Aminoácidos, vitaminas... Entonces, no hay que calentarlo, hay que microfiltrarlo en frío. Eso es verdad que tiene un coste añadido, pero así estamos seguros de maximizar el efecto terapéutico del agua de mar. Sus productos son utilizados por deportistas de élite, por deportistas de alto rendimiento, pero también por cualquier persona que quiera mejorar su capacidad inmunológica. ¿Qué diferencia hay entre una y otra terapia? La terapia marina incluye, en este caso, dos tipos de concentraciones de agua de mar. Tenemos una concentración hipertónica, que es agua de mar pura, y una concentración isotónica. Isotónica significa simplemente misma concentración de sales que nuestra sangre. Entonces, para entendernos, una tiene una concentración de 33 gramos por litro, que es la hipertónica, y la isotónica 9 gramos por litro. Entonces, vamos a tener que diluir el agua de mar realmente. Entonces, cuando aportamos agua de mar pura, quinton y hipertónica, o totum sport, que es para el tema del deporte, lo que estamos aportando son todos los minerales, pero de forma masiva. Entonces, cuando estamos perdiendo esos minerales a través del sudor y del ejercicio físico, pero también a través del ejercicio mental. Es decir, muchas veces hay un cansancio psíquico que no es físico. Ese aporte de todos esos minerales, pero sobre todo también el magnesio, va a permitir una mayor recuperación, va a permitir equilibrarnos y focalizar mejor sobre lo que estamos haciendo. Va a permitir también el magnesio evitar calambres. Con lo cual, estamos ante un aspecto mucho más físico y psíquico. Que si en situaciones, por ejemplo, de carencia de una astenia primaveral, o incluso de estados de depresión, o tal. Podrían coadyuvar a una... Efectivamente, el quinton hipertónico, de hecho, por su contenido de magnesio, tiene esas indicaciones. En cambio, el isotónico, ya nos vamos a un tratamiento más de fondo. No hay que olvidar que el quinton isotónic es el antiguo plasma de quinton, que fue un medicamento reembolsado por la Seguridad Social francesa hasta 1982. Y se utilizaba, esencialmente, en problemas digestivos, gracias a su contenido en cloruros. Pero, también, como ha demostrado el profesor José Miguel Sempere, de la Universidad de Alicante, es médico inmunólogo, ha demostrado que el quinton isotónico modula el sistema inmunológico. Entonces, cuando tomamos quinton isotónico, lo que estamos aportando son esos minerales a la célula, para que la célula se exprese correctamente y sea capaz de modular nuestro sistema inmunológico. Con lo cual, general, menos resfriados, mejor respuesta ante inmunosupresores en algunos tratamientos agresivos. En fin, ahí se abre un abanico tan amplio, que es muy interesante. Las investigaciones que realizan estas novelas no solo con los certificados oficiales que se emiten en España, por ejemplo, por el Ministerio de Sanidad o de Agricultura, en fin, todos los que emite la administración, sino también por universidades prestigiosas. Acaba de nombrar la Universidad de Alicante, pero también tienen otros estudios con CEU, con la Universidad de Granada, con alguna universidad más. ¿En qué consisten esos estudios? ¿O qué se está investigando por los equipos de expertos de las universidades? En cada universidad, la verdad, es como lanzado proyectos de investigación sobre actuaciones muy determinadas del producto. Por ejemplo, en la Universidad de Granada estamos trabajando aún con el Totum Sport para ver el efecto en deportistas de resistencia, triatletas en este caso. Simplemente buscando cuáles son los mecanismos de acción del producto para poder explicar mejor todavía dónde podemos llegar a actuar. En la Universidad de Valencia, el Departamento de Ophthalmología de la Facultad de Medicina, trabajamos con el profesor Manuel Díaz sobre el efecto de un spray ocular que tenemos para los ojos sobre el ojo seco. Los resultados son muy positivos y ya se puede adelantar. Hemos terminado el trabajo hace unos meses y estamos redactando ya el informe final. ¿Pero cuando se refiere a los ojos secos es lo que puedo tener yo cuando llevo dos horas en el ordenador o mi hijo cuando juega a los videojuegos y tal? Efectivamente, porque lleva lentillas, por el aire acondicionado en verano, por la calefacción en invierno, por la contaminación. Por ejemplo, uno de nuestros mayores mercados del spray ocular es China, por el tema de la contaminación. Ahí hemos entrado muy bien en Pekín, en Shanghái, en todas estas grandes ciudades donde se está utilizando el spray nasal, justamente para la limpieza de los ósicos. Bueno, además de comercializar el spray nasal, también tienen una especie de, perdón, además del spray ocular o del plasma ocular, tienen una especie de spray nasal también para, de uso general y pediátrico, ¿no? Sí, ahí, bueno, son muy conocidos los spray nasales en el mercado. De hecho, es muy fácil encontrarlo en cualquier farmacia un spray nasal a base de agua de mar. Pero hay una gran diferencia entre los nuestros y otros spray nasales. Hay que fijarse en el spray nasal, que el spray nasal no haya sido desodado, porque la desodación implica una electrolisis y un calentamiento de la agua de mar. Con lo cual, cuando hemos calentado la agua de mar, lo que estamos provocando es una deshidratación. Muchas veces, utilizando otros spray nasales, hay problemas de sequedad nasal, sobre todo en niños de sangrado, de dolores de cabeza, y utilizando nuestro spray nasal, que no ha sido desodado, no ha sido calentado, no tenemos nunca esos efectos secundarios. Les recomiendo muy bien, sobre todo los padres que tienen niños a los que aún están utilizando ese tipo de spray nasal, que vean bien si ese spray ha sido desodado o no. Eliminarán esos efectos secundarios. Ya él nos ha comentado que, debido a su potencial inmunomodulador, Quintón es de amplio espectro. Antienvejecimiento en determinadas patologías, cáncer, diabetes, obesidad, incluso en la aplicación en heridas abiertas para la regeneración y demás. Entonces, a mí me llama la atención que probablemente sea más conocido el producto dedicado al deporte de élite, que todas estas aplicaciones. Hace un momento nos ha comentado que la seguridad social francesa reembolsaba, hasta la década de los 80, el producto original del laboratorio. ¿A usted le parecería interesante que la seguridad social española hiciera algo similar? ¿O le parece mejor que los médicos sepan de qué se trata y lo recomienden en sus consultas? Mejor que los médicos conozcan el producto, conozcan sus posibilidades, conozcan que es un producto, al final, que no tiene ningún efecto secundario, ninguna contraindicación y que puedan utilizarlo porque no es que su abanico sea tan amplio. Al fin y al cabo, lo que intentamos nosotros demostrar siempre es ese mecanismo de acción. ¿Cómo llegamos a la célula para que la célula se pueda expresar correctamente? De ahí que parezca que sirva para muchas cosas, pero realmente estamos siempre o en el sistema inmunológico o en esa nutrición celular. De hecho, el producto no tiene más indicaciones que las estrictamente marcadas por la ley. Pero vemos, al final, que el producto, cuando llega a la célula, sí que modula ese sistema inmunológico. Entonces, queremos seguir investigando sobre ese mecanismo de acción para poder explicar mejor al médico cómo llegar realmente a utilizar el producto. Sus productos, en principio, han tenido una buena acogida en mercados europeos, en Francia, sobre todo, donde procede el laboratorio, en España, en Reino Unido, en Alemania posteriormente también. Pero, bueno, quizás el salto a otros mercados, pues sobre todo a Estados Unidos o al sureste asiático, ha sido más complejo. Firmaron, a principio, en marzo de este año, un acuerdo con una multinacional irlandesa, el Nutrition, para la distribución. Acaban de firmar también con Guanaday. Me parece que distribuyen tiendas de wellness y deportes y demás. ¿Tienen previsto potenciar esa expansión internacional? ¿Cómo les va en estos mercados? Donde es más difícil competir, me imagino, ahora más. Bueno, como es un producto bastante único, basta con encontrar el distribuidor adecuado en cada país. Es verdad que acabamos de abrir Filipinas, Corea, en China llevamos ya año y medio, Japón ha empezado este año también fuerte porque teníamos un distribuidor anteriormente, pero ha vuelto a empezar con mucha energía. Asia tiene en estos momentos una capacidad de comprensión del producto que quizás no tengamos totalmente en Europa. Y luego otro país que vuelve a resurgir después de unos años un poquito más parado es Estados Unidos y Canadá. En Estados Unidos, no hay que olvidar que el 50% de los enfermos en Estados Unidos acuden a un médico de medicina integrativa. Eso es un gran cambio de paradigma en Estados Unidos. Es decir, hay una gran confianza en una medicina más global, ¿no? Entonces muchos médicos, muchas personas ya prefieren un tratamiento no agresivo a un tratamiento que pueda provocar algún tipo de angustia en su cuerpo. Y ahí estamos teniendo un crecimiento muy interesante con un nuevo distribuidor. Hicimos un contrato hace pocos meses también. Y nosotros vamos a seguir expandiéndonos en distintos países en función de lo que vaya saliendo. La verdad es que estamos muy contentos. Estamos casi en 40 países ahora mismo. Y creo que, bueno, primero hay que potenciar esos 40 países, asentarnos bien en ellos y luego ya pues como vayan apareciendo iremos trabajando los nuevos. Como responsable del laboratorio, pues usted reconoce que la comercialización, gran parte de la comercialización se realiza pues online, en vía digital, en e-commerce y demás, ¿no? Bueno, el acuerdo con OneAlice tenía pues ese objetivo, ¿no? El poder estar presente a través de, bueno, pues de compra online o de distribución online en muchos centros, ¿no? Pero usted, bueno, pues como responsable de un laboratorio, usted es de los que confía mucho en el farmacéutico como prescriptor o en el profesional de la medicina. Se ha declarado también admirador del modelo francés de farmacias. ¿Qué diferencia hay entre ese modelo y el actual español que se despacha medicamentos? Yo creo que en los últimos años estamos viviendo de todos modos una transformación de este modelo farmacéutico. De hecho, en Francia, el año pasado, es la primera vez en la historia de la farmacia francesa que hay cierres de farmacia. La farmacia se ha transformado y está yendo a una velocidad muy rápida. Pero hay otro canal que está yendo todavía más deprisa y que es el online. Y que hay agentes en ese canal que están sustituyendo a la farmacia. Recientemente hemos visto un acuerdo de Amazon en algunos países para meter medicamentos de prescripción médica. Entonces creo que hay que estar muy atentos a ese cambio. Nosotros vamos a apostar por ese cambio, por el cambio online. Creo que ahí hay una... creo que el futuro está ahí. De hecho, en otros países como Corea y como China, no podemos saber cuánto de adelantados llegan a estar respecto a nosotros. En Corea todo el mundo utiliza el canal online, sea el médico, sea el farmacéutico, todo el mundo está en el online. Y luego en China, por ejemplo, nosotros vendemos a través de un sistema online también. Es un país tan grande que pensar en vender en tiendas era ingestionable. Entonces se ha montado todo un sistema a través de su famosa plataforma que se llama WeChat. Que es una plataforma tipo Facebook o... Y a través de esa plataforma es como mejor se vende el producto. Entonces hay que estar muy atentos a ese cambio aquí en Europa. Hay nuevos agentes que van a intervenir en ese modelo y hay que estar muy atentos. En ese aspecto también en adaptarse a las nuevas situaciones del mercado y demás. Ustedes acaban de... bueno, el año pasado se generaron nuevas instalaciones en Cox, ¿no? En el laboratorio y demás. Y inauguraron de alguna forma o remodelaron el laboratorio. Según todos los indicadores, o más prácticos los indicadores, su empresa se distingue por potenciar la conciliación laboral. En laboratorios Quintón, bueno, pues tienen... Los empleados pueden tener masajistas personales o incluso fruta fresca todos los días, ¿no? ¿Usted apuesta por este tipo de nueva realidad laboral del mercado laboral? Los masajes van indicados sobre todo en función de tu puesto de trabajo y tus necesidades. Incluso a veces necesidades que no son del trabajo. Hay mucho deportista en la empresa y, bueno, pues simplemente un masaje de descarga deportivo. Facilitamos todo ese tipo de conciliación. Horario flexible de entrada al trabajo para poder llevar a los niños al colegio, teletrabajo... Todo. La verdad es que estamos abiertos a cualquier nueva medida de conciliación porque creemos que la felicidad es tan importante en el trabajo como en el resto de tu vida. Y si podemos crear ese entorno de felicidad en el trabajo, pues creo que todos salimos beneficiados. Y al final sí que hay un retorno de cara a la empresa. Hay un retorno de... Tanto económico, que creo que lo hay al final, porque si la gente trabaja a gusto, trabaja mejor. Y luego un retorno social, ¿no? Que creo que es muy importante. Está claro que en el mundo del deporte o en el mundo del wellness, del bienestar y demás, pues es un producto muy conocido. Pero al ciudadano corriente, al ciudadano de la calle, que a lo mejor puede dudar de estas terapias o del producto en sí porque no es el fármaco de toda la vida o porque no viene un prospecto y demás y tal. ¿Qué se puede decir para indicarle que este tipo de producto le ayuda a estar mejor? Le ayuda a estar más sano y además mejor por dentro y por fuera, vaya. Nosotros por experiencia sabemos que la persona que lo prueba no lo deja por el resultado que le va a dar. Eso es nuestro mejor aval. Pero luego yo intentaría que la gente hiciese una reflexión sobre justamente la aparición de la vida en la Tierra, ¿no? Si hoy en día todos los científicos están de acuerdo que la primera célula apareció en el mar, qué mejor que darle ese ambiente a nuestras células para que se expresen correctamente. Si el mar fue capaz de crear la vida, qué mejor que darle mar a nuestro cuerpo para poder reaccionar correctamente. Yo creo que esa es la primera pregunta que se debería hacer todas las personas para poder entender el concepto de la terapia marina y de los productos Quinton. Le agradezco la atención que nos ha prestado y le deseo todo tipo de éxito. Muchas gracias. Gracias a vosotros.